Puerto Frazadas, del Valle del Cauca, fue elegida como mi vereda modelo de las fuerzas militares, la cual busca mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. El batallón de ingenieros número 3, coronel Agustín Codazzi, llegó a Puerto Frazadas y con palas, mezcladora y maquinaria pesada, construyó una placa huella en la vía que cruza del lado a lado el centro poblado de este corregimiento en Tuluá, Valle del Cauca. Estamos realizando una placa huella tipo en vías, que consta de unas dimensiones de 500 metros longitudinales, un anchor de 5 metros, un espesor de concreto de 0.15, una resistencia de concreto de 3.000 PSI con aceros confinados de media pulgada, tres octavos y un cuarto, arrojando una capacidad de carga rodante de 27 toneladas. La vía se encontraba en deplorables condiciones, formando un barrizal cuando llovía y dificultando la movilidad. Pero eso ya es cosa del pasado y todo esto gracias a que Puerto Frazadas fue el lugar escogido para el proyecto Mi Vereda Modelo de las Fuerzas Militares, que busca mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. La idea es adecuar toda la vereda en general, hablando de sus viviendas, de su puesto de salud, de su escuela, de su iglesia. Ya se ha iniciado con ese proceso de adecuación de las fachadas de las viviendas. Para esto se unió el Batallón de Ingenieros Nº 3, el Batallón de Alta Montaña Nº 10 orgánico de la tercera brigada, la Administración Municipal, el Comité Nacional de Cafeteros y la Fundación Unidos por Tuluá. Cada uno poniendo su granito de arena para cambiarle la cara a este corregimiento, que por años fue víctima del conflicto armado. Sí, cuando yo llegué todavía había mucho conflicto, pues estaba la guerrilla que era la que tenía toda esta zona acogida. Puerto Frazadas vive de la agricultura y la ganadería y recientemente inició con la siembra de trucha. Los habitantes de todo el corregimiento son cerca de 500 habitantes. Aquí la gente toda es netamente agrícola, agrícola y ganadera, pero pues aquí se cultiva mucho el hulo, la granadilla, la mora. Comercializar estos productos ahora será más fácil, con una carretera adecuada, pero esa no es la única oportunidad económica que se dibuja en el panorama, pues se espera que el turismo mejore y se convierta en una fuente de ingresos económico, lo que tiene muy animados a los habitantes de este corregimiento. Una obra supremamente hermosa y digamos que muy honrada, porque esta gente sí trabaja como debe de ser. Es una obra que va a aparecer hasta el final, yo creo que de los tiempos, porque uno ve trabajar estos muchachos supremamente muy bien esta obra. Las fuerzas militares seguirán replicando el proyecto Vereda Modelo en otros lugares de la geografía nacional, llevando desarrollo y nuevas oportunidades a la población más vulnerable. Por lo pronto, en Puerto Frazadas los niños no tendrán que volver a jugar en el barro.